El Joe, Cristian Tisca, Ludek Beats produciendo la maldita 668 Aunque te conviertas en el peor monstruo de la humanidad Tu madre te verá, con los mismos ojos de amor, con los que te vio nacer Aunque te conviertas en el peor monstruo de la humanidad Tu madre te verá, con los mismos ojos de amor, con los que te vio nacer Soy subterráneo, infravalorado y marginado de las calles Lo escrito siempre, repito cada vez más grito con estas frases Todo lo que hay afuera es una ilusión, una fantasía llena de historias de diferentes colores Lo increíble de esto es que cada color tiene un sabor a fantasía Así es, a fantástico, pero no deja de ser una simple y sombría ilusión pasajera Lo único real que existe es lo que hay adentro Y si adentro es donde existo, donde vivo, donde nadie puede verme Donde no permito la entrada, porque afuera nada existe Cuando me miro, cuando puedo hablar a mi mismo y ser honesto y sincero Es un deleite estar conmigo, es el universo y más allá contenido en mí No tengo por qué recurrir hacia afuera si todo ese potencial de energía Que habita en mí me hace vivir de nieve en mi centro Y esto me convierte en un toroide Donde existe y se produce una emanación constante de energía, de retroalimentación La puedo controlar, la puedo digerir y dirigir, la puedo acrecentar He descubierto en mí, mi origen, mi existencia Y esto me da ser partícipe y constructor de mi destino Si esto es así, entonces ¿Por qué detenerme en una ilusión llena de colores con sus propios sabores Que muchas veces son insipidos y sin color? Solo voy afuera a observar, a disfrutar de su color y doy sus sabores Porque sé que esto es como una película en serie Que no tiene repetición y no me quiero perder ni un episodio Me fascina ser espectador de mi propia película, de mi propia ilusión Y es por eso que me siento en el primer asiento Vuelvo adentro a mi casa, a donde habito, chao El burro no me espera, quiere que lo queme después de haberlo ponchao Mientras otro fuck está listo, huele que está bien cocinado Aunque te conviertas en el peor monstruo de la humanidad Tu madre te verá con los mismos ojos de amor con los que te vio nacer Aunque te conviertas en el peor monstruo de la humanidad Tu madre te verá con los mismos ojos de amor con los que te vio nacer